El desfile del Zócalo El desfile del Zócalo El desfile del Zócalo El día 7 de noviembre La Fiscalía solicitó y obtuvo orden de aprehensión En contra de Yari N y Ulises Manuel N Por el delito de desaparición cometida por particulares agravada Pues han estado ocultando el paradero de Neri S Dicha orden fue ejecutada el 8 de noviembre La audiencia inicial de formulación de imputación Se está llevando a cabo en estos momentos La Fiscalía de Puebla Continúa realizando los actos de investigación Y acciones pertinentes para localizar a la niña Neri S De 7 años de edad